Consonant to vowel linking. Hey, English Champions, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te sientes? Bienvenido. Hoy te muestro algo que la mayoría de personas que enseñan inglés no quieren que lo sepas. Pero aquí estamos para ayudarte y con este tip, con este truco, con este secreto que está escondido a plena vista, vas a ser capaz de entender lo que escuchas y si lo pones en práctica, tú cuando hables, vas a ser capaz de hablar con una fluidez, pero como nunca lo viste. Y es muy fácil, mira, es muy fácil. Tienes una, a ver, tenemos consonantes y vocales, ¿no? Consonants and vowels. Consonants. B, C, D, F, G, etc. ¿No? Y vowels. A, E, I, O, U. Fácil. Si una palabra termina en consonante y la siguiente comienza en vocal, las unes para formar una palabra nueva, una sílaba nueva. Por ejemplo, big apple. Big apple. No gran manzana, no. Manzana grande. Big apple. Entonces, la palabra big termina en G y la palabra apple comienza en A. Consonante vocal. Únelas. Y la palabra, la letra G pasa a formar parte ahora de apple. O sea, la unes, pero al pronunciar la palabra G pasa a formar una sílaba con la A. La letra G, perdón, dije sílaba. La letra G pasa a formar parte de una sílaba nueva con la letra A. Entonces, ya no digo big apple. Ahora digo big apple. Big apple. Fantástico. Por ejemplo, he bought a big apple for a snack. Mira ahí. Big apple pasa a ser big apple. Pero no solamente eso. La palabra bought termina en T. Y después de la T hay una A. ¿Los puedo unir? Claro que sí. Siempre. Y acostúmbrate a esto. A verlo conscientemente por un tiempo hasta que lo hagas ya inconscientemente. A mí, así me pasó a mí. Por un tiempo estuve mirando. Ah, ya, termina en consonante, empieza vocal. Termina en consonante, empieza vocal. Termina en consonante, empieza vocal. Hasta que ya no lo hice más. Y de repente ya solamente me salía. Porque ya lo tenía interiorizado. Entonces, vas a hacer lo mismo tú. He bought a Or he bought a Big apple for a Snack. Mira que for también termina en consonante, R. Y después tengo una A. Las uno. For a Bought a Acuérdate que la T a veces se pronuncia como T, como D o como Como R. En este caso R. He bought a Big apple for a snack. Para no decir He bought a Big apple for a Snack. Me toma mucho tiempo. Claro que lo estoy exagerando. Pero dicho Normalmente Y fluidamente Como debe de decirse He bought a Big apple for a Snack. He bought a Big apple for a Snack. He bought a Big apple for a Snack. Increíble, ¿no? Mira, cuando empiezas a hacerlo Te toma un poquito de esfuerzo, pero cuando ya lo domines Vas a ser capaz de entender Series, películas, canciones, a otra Gente hablando cerca de ti. Es Sumamente Bonito cuando eso pasa. Así que Practícalo. Practícalo. Ahora que vas a aprender vocabulario Que estás estudiando inglés Cuando veas alguna Oportunidad de leer Cuando tengas una oportunidad de leer Aplícalo. Mira cuáles terminan en consonante Cuáles empiezas en vocal Y Link them. Únelas. ¿Right? Y eso es todo Por favor Practícalo. Coméntame Si sabías este truco Si no lo sabías Si es nuevo para ti Bueno, dale like Si puedes, porfa Suscríbete Y nos vemos a la próxima Que pases un día muy cute Bye bye